En otro tema, el senador de Morena, José Narro Céspedes, aseguró que busca reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador para poder contar con su apoyo en su intención de convertirse en presidente de la mesa directiva del Senado. Céspedes fue captado afuera del recinto histórico por varias horas, tras una reunión con la nueva Secretaría de Educación, Leticia Ramírez. Su titular, el legislador, comentó que espera también contar con el apoyo de sus compañeros de bancada. Donde también, de alguna forma, entendemos que el dirigente del acuerdo, por ejemplo, es el presidente. Y es claro que también nos gustaría tener el apoyo de él. Pero vamos a esperar a ver qué resuelve nuestro presidente. Pero fundamentalmente el tema se tiene que tratar con la mesa. Gracias.